¿Cuál es la oportunidad de hablar con la Presidenta? Con mucho sustento, la verdad es que en ese sentido yo no estoy de acuerdo con las estrategias que se llevaron, en ningún momento desde que entré a la Secretaría General tuve oportunidad de participar en temas de seguridad pública, siempre estuve aparte, nunca fui a ninguna reunión de mesas de seguridad, nunca estuve en una mesa de diálogo por ejemplo para ver temas como el que sucedió. ¿Por qué no me invitaban? Así de sencillo. Y no fue algo que platicé con la Presidenta cuando me invitó, cuando me invitó, se supone que trabajé en equipo, sobre todo en estos temas que son los más importantes como es seguridad, reactivación económica y movilidad. Y bueno, desafortunadamente se da esta situación, sin embargo creo que también va a ser una sacudida para que el cabildo, que ahora regresaré a él en calidad de regidor, exijamos que la seguridad de este municipio, todo lo que se nos prometió con el mando único se cumpla y si no se cumple pues entonces decirles gracias. Es irreversible tu reduncia. Porque es irreversible, ya se entregó y la verdad es la intención, es que nosotros podamos desde la trinchera de la regiduría, contribuir en políticas públicas como lo hicimos en el periodo que estuvimos previo a la Secretaría.